10 de agosto estamos celebrando una ordenanza que se dio el 4 de agosto en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe. Se trata de una ordenanza que propone, no es cierto, justamente abordar desde las políticas públicas al cannabis y la planta integral. Propusimos esto a la concejala Valeria del Sar porque, bueno, nos permite, no es cierto, abordar desde una perspectiva de la lucha de las madres. Así que, por un lado, celebrando este día 10 de agosto, que así se declaró la ordenanza, Día del Cultivo del Cannabis con Filmen Terapéutico, y además en concientización, sí, sobre los usos de la planta de cannabis para la salud. Nosotras consideramos que tener un día del cultivo y tener un día que tenga el foco puesto en hablar, en abordar los derechos sobre la salud con el cultivo de la planta de marihuana, desde todos los ámbitos hablo, no solamente desde lo casero, lo personal, hablando, no es cierto, de salud, sino que también desde la provincia. Así que, la verdad que genera muchísima emoción, expectativa, nosotros estamos muy orgullosas porque lo propusimos hace un tiempo, y bueno, ya está logrado, así que, bueno, es la primera ciudad, hay que destacarlo, no es cierto, que tiene una ordenanza como la que estoy mencionando. Así que, y bueno, y vuelvo a reiterar, no es cierto, reivindicar la lucha de las madres que se han reunido un 10 de agosto del año 2016, para justamente proponer, instalar el debate público y social, el uso de la planta de cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Toda la planta, para nosotras significa muchísimas bondades, beneficios que hemos encontrado, sí, no es solamente un producto o un derivado de la planta, es toda la planta en sí que hoy utilizamos muchas familias, no solamente las familias de Macame, propiedades que, bueno, que vienen a morigerar cuestiones de salud, como las dolencias de nuestros hijos que viven, bueno, severas enfermedades.